Teguise elegirá a Sumis y a Sumister mañana, una noche llena de belleza y talento en la que también se nombrarán a la princesa Ico de Teguise y al rey Sonsama. Un espectáculo que promete bastante porque tenemos desde a la joven cantante Eva Ruiz, que estuvo en el programa de La Voz Kips, tenemos a Matías Alonso, humorista de Clave de Ja. La gala estará llena de sorpresas. Y bueno, una coreografía inicial, por ejemplo, que va a ser espectacular, que creo que a todo el mundo va a dejar entusiasmado, porque los chicos y las chicas ya no son solamente cuerpos bonitos y caras bonitas, sino también casi bailarines profesionales. Los ganadores representarán al municipio en el certamen Missy Mister World Las Palmas de 2015. A pesar de los nervios, las chicas y los chicos están entusiasmados y recomiendan esta experiencia a todos. Pues la verdad, el año pasado tuvimos la suerte de estar en este mismo hotel todos concentrados, así que por esa parte se hizo mucho más piña, mucho más grupo y la verdad que una experiencia súper bonita. Pues para vivir una nueva experiencia y para superarme a mí misma y poder ser algún público. Bueno, irán al certamen provincial en Las Palmas y hay una serie de regalos y esas cosas también que... El certamen tendrá lugar mañana a las 9 y media de la noche en la Carpa de la Villa. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va!